Diría que es aquí, chicos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De la salud y de todo. Estamos bien, estamos bien, ¿no? Podemos empezar. Te traigo una cosita. No, ¿en serio? Una cosota, sí. Una cosota porque sí. Un regalito ya, nada más empezar. El CD era poco para ti, eh. Tenía que ser como... el que tiene. ¿Esto es un vinilo? Esto es un vinilo, es de los de antes. El dragón. El dragón. Bueno, bienvenidos, chicos. Te daría mi regalo, pero... Pero no hay regalo. No hay ningún tipo de regalo porque... Algo conseguiré para el final del vídeo, pero... Bienvenidos a un comiendo con Lola Indio. ¡Dios mío! ¿Pero llego y ya hay comida? Sí, bueno, comida, según lo que tú consideres comida, no sé yo... Salsa de hormigas. Shikatanas. Shikatanas. Es un tipo de hormiga. Ajá. ¿Dónde coño me has traído a comer? No sé, tú querías experiencias fuertes, ¿no? Y mañana tienes que ir a correr, me has dicho. Sí, bueno, cuando la gente esté viendo esto, lo mismo, ya he corrido. Pero como me ponga malo de la barriga. Claro, la idea de este vídeo es hablar de la vida, preguntas y hemos dicho, vamos a un sitio curioso a comer. No vamos a comer, yo qué sé, un sonillo o algo así muy típico. Lo que pasa es que esto es más sorprendente de lo que esperaba. Podrás decir que has comido chapulín. Y además tiene bastante relación con donde nos conocimos, Lola y yo, que fue efectivamente en los Slams de México, chicos. Bueno, gracias por el disco. Lo acabas de lanzar, si no me equivoco. O sea, hace cuánto? Hace una semana, cuando salga esto será igual dos o dos. Bueno, a lo mejor sale mañana el vídeo. Ha salido el 14 de abril. El 14 de abril salió el disco. Sí, mi fuente confirma. Confirmamos. Me dicen por el pinganigo que sí, que salió el 14 de abril. 10 días antes de mi cumpleaños. ¿Tienes relación? ¿Eres Aries? Soy Tauro. Eres Tauro con los pelos, eh. Tauro. ¿Qué tal te cae Tauro? Me gusta mucho Tauro. Es noble, cuida de su amigo, de su entorno. Cabezón. Cabezón como Aries. Aries, entonces... ¿Tú qué eres? Aries. Claro, entonces... All right. La verdad es que es el primer vinilo de mi colección, pero aquí comienza algo muy bonito y muy grande. Claro, a todo el que venga comiendo contigo, le tienes que decir que si es músico, que te diga su vinilo. Y si no, que te regale uno random. ¿Lo ves esto como una posible serie con artistas? Comiendo con... Comiendo con... Le Tangana. Comiendo con Le Tangana. Pucho, vente a comer con David. O comiendo con Magus. También. Comiendo con... Pero si no sabes quién es Magus. No, pero voy a hacer como que lo supiera y le voy a invitar a venir, porque yo solo quiero ayudarte. Es un colega mío que lo está petando. Madre mía, que hemos empezado y se nos empieza a acumular la faena. Tienen tarea, ¿eh? Es un cortecito. No paro de ver bichos. El gusano de maguey. ¡Ah! Son frititos de maguey. El maguey es la planta de donde se hace el tequila. Ah, mira. Y el mezcal. Son fritos. Van fritos. Van salteados. Entonces van a estar crujientes. Perfecto. Increíble. Esa textura me gusta. Y aquí les dejo un poco de guacamole con chicharrón. ¡Dios! Vamos a probar algo porque si no, se nos empieza a acumular. ¿Cómo te gusta que te llamen? Lola. También sé que te llaman Mimi. Mimi. Mimi tal cual, ¿no? Mimi también. ¿No te dicen nunca Indigox? No, me quiere llamar Indigox. Yo es que a veces te he llamado la Indigox. Vale. Pero así rápido, la Indigox. Y parece que dices Lola, pero es la Indigox y tal cual. Bueno, te llamaré de una forma en cada ocasión. ¿Por dónde quieres empezar? Vamos a los chapulines que han llegado primero, ¿no? Vale, perfecto. Métele sin miedo. Métele con candela. Lo que me sorprende es que tú cuando estuviste en México nadie te diera chapulines. Es porque nunca saliste con nosotros. Te lo dije muchas veces. Vente con nosotros, vente con nosotros. La verdad que Lola me escribió y me decía, ¿qué estás haciendo? Vamos a hacer esto, vente. Y yo, es que estoy repasando el guión ahora de los S.L.A.M. Esto, lo otro. Pusas de mierda, excusa, excusa. Pero no pasa nada. Y luego igual, realmente ahí me puse malo. Pero bueno. Te conocí de hecho en el ensayo, por primera vez. No. Te conocí en el ensayo. Sí, me acuerdo. Es que hay muchas anécdotas de los S.L.A.M. Como por ejemplo cuando llegaste al escenario y visteis tu equipo y tú una plataforma. Que dijisteis, aquí no podemos bailar, me cago en mis muertos. Vamos a contar, claro, claro. Nosotros creíamos que aquello iba a ser Tollano. Iba a ser una llanura. Una llanura de escenario. La verdad te dice una cosa. Nos puso a prueba el rollo de tener que adaptar todo el show a las monedas. A ver, ellos tienen la coreografía y todo súper detallado y al debillo. Pero como lució. Luego se vio mucho mejor. La actuación fue en agosto. Y verdad es que tengo que decirte la guía delante de todos tus gentes. Ojo. Y mira que hemos hecho premios en estos cinco años que llevamos actuando en sitio y no hemos tenido tan buena realización. Yo creo que no, que ha sido la mejor realización en los cinco años. Se portaron muy bien con nosotros y creo que la gala estaba de cojones organizada. O sea, ni los mejores premios musicales y ya lo siento por todo el mundo. No, no, no. Y siento meterme en un jardín. Pero este niño lo hizo súper bien. Ay, qué bonito. Muchas gracias. De verdad, tío. Bueno, es que los Slam chicos en México pegamos un salto de calidad y hay que estar orgullosos de lo que hicimos allí. Es que en el Auditorio Nacional la actuación de Lola fue espectacular. Yo creo que quizás la anécdota más viral fue la del baile. La de los perreitos con la gente que estaba en primera fila. Yo le pedí permiso a él, ¿eh? O sea, al final la culpa siempre es de él. Esto yo nunca lo he contado, pero ella me preguntó. Y me dijo, ¿a quién crees que se podría animar a bailar un poco? Y yo, a cualquiera. No hay ningún problema. Tú dale, tú dale. Al final también es verdad que cuando te bajas de ahí estás ciego. Ya. O sea, el tiempo corre muy rápido y pocos y tal y no ves nada. Es lo primero. Da igual lo que hubiéramos hablado tú y yo. O sea, yo me senté donde primero vi. Claro, fue por sensación. Ahora ya sé cómo se llama el chaval, pero en ese momento yo no sabía quién era. ¿A quién fue? A Carche. A Carola también un poco. Ahora ya sé cómo se llama. Y a Carola también. Ahora ya sé perfectamente quiénes son los dos. Hubo incluso calentón para la velada. Una cosa muy loca, ¿eh? Incluso. Hubo calentón y yo me lo pensé. ¿En serio? Claro. Hablaste con Ibai en serio. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la velada requiere un compromiso. Que tú sabes que yo... No, requiere un compromiso, requiere entrenamiento, sacrificar un montón de cosas. No, no, no. El entrenamiento yo lo iba a hacer y yo tenía la fecha de la velada reservada. ¿En serio? En primicia, sí. Sí. El tema es que no solo era la velada ni el entrenamiento que hubiera sido easy de easy. Porque yo me hubiera puesto a fuego. Bueno. Easy tampoco, ¿eh? Requiere... No. De nada easy. Pero que no me hubiera costado hacer el recuerdo. Vale, vale. Que estabas dispuesta a hacer. Soy disciplinada. Vale. Adiós. Pero hacía falta el día de la rueda de prensa, el día del pensaje. Claro, hacerlo todo bien. Era con muchos compromisos, crear contenidos para eso y a lo mejor... Bueno, a lo mejor no. La realidad es que yo no podía comprometerme a tantas cosas porque ya tenía cerrado unas cosas en mayo. No, ahí tendrás tus conciertos y tus actuaciones y tus compromisos. Bueno, que al final por unas cosas o por otras no salió, que no pasa nada. Pero es verdad que me gustaría algún día, no en la velada, como que... Hacer un combate. ¿En serio? Donde sea. Tal cual. ¿Con quién te pelearías? ¿Con quién me pelearía? Contigo, a lo mejor. ¿Conmigo? A mí me lo piden mucho. Pero yo te reventaría la cabeza. Bueno, sabría que verlo. Porque... Te estás metiendo en un jardín, ¿eh? No, ya... A ver, a ver, a ver, a ver. Calma, 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 calma. Ahí fue un poco propuesta, fue... ¿Con quién te lo...? Con Abby, ¿no? Creo. Con la chica de carche. Con Abby, sí. Sí, claro. Claro, pero al final ahí es streamer. Tampoco me parecía correcto a mí, moralmente, pelearnos y que en la razón fuera un chaval. Ya, no está feo. Yo nada. No, no mola. No mola. Claro, además ahí es streamer contra artista, pero si te tuvieras que pelear contra un artista, ¿a quién elegirías? Y no sé si me vas a responder con una que tengas muy buen rollo o con una chica que digas... Buah, qué ganas de reventar en la cabeza. Es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Con quién te leerías? Me llevé bien, tipo petaceta, con petaceta, pero petaceta tiene pinta de reventarme. Petaceta tiene pinta de que se pone tryhard y ojo. Sí. Por eso digo contigo. Velada 4. Tengris contra Mimi. Es que a mí me dicen también tengris. Cuidado. Eh, ¿podemos comer ya? Mira, no me lo voy a pensar. Me voy a comer un saltamontes de estos y a tomar por saco. Pero una cosilla. Malo no está. Estaba esperando que el bicho en sí me sorprendiera, pero le encuentro más el sabor. A todo lo demás. De la tortilla, del queso, del guacamole. Y el bicho en sí... Hostia, qué salado que está. Me sabe como algo muy salado y ya está. Es como si me estuviera comiendo cualquier otra cosa. A ver este gusano. Pero yo te vas a ir por un gusano. No puedes hacer eso. No, pero un gusano en medio. O sea... Como... Sin sentido. Vale. Espérate, coño. Yo también quiero gusano. Me siento un poco... Somos timón y pumba. No, este va a dar un poco más. Este sabe más, eh. Este tiene un sabor más intenso. No está malo, eh. Pero el sabor... Está bueno. Mucho más intenso, eh, que el de... El de los saltamontes. Te podría decir. A mí me voy a acabar el chapulín. Me parece surrealista la situación, chicos. Es una cosa de locos. Te quería preguntar... Lola. Es una pregunta que todo el mundo hace de normal. Pero yo te la pregunto también desde un punto de vista... Eh... Con corazón. Y es... ¿Cómo estás tú? Ahora mismo. A nivel general. En tu vida. En qué punto estás. Porque es una pregunta que todo el mundo te hace y sueles contestar. A mí siempre que me la hacen es como... Muy bien. A veces incluso en plan de medio. Fatal. Pues tienes que empezar a decir la verdad. Claro. Obvio. Fatal. Y me gustaría, por eso, preguntarte cómo estás. Porque es algo que... En las entrevistas o en las conversaciones siempre vas como muy a saco. A preguntar cosas de... Específicas. Jajajaja. ¿Cómo está Lola Indigo? Ahora estoy mejor. Ahora estoy muy bien, de hecho. Porque vienes de una etapa un poco más jodida. Sí. Yo acabé 2022 en la mierda. Vale. O sea, 2022 fue como una etapa de que... No encontraba mucha motivación en lo que estaba haciendo. Estaba pensando en dejarlo y todo. ¿Sí? Sí. Un... Poder perder 2022 es hacer nada. O sea... Y las cosas no te iban mal tampoco. No, no me iban mal. Por eso me siento una desagradecida ahora que lo pienso. Pero es verdad que... Joder, digo. Necesito encontrar motivación y tranquilidad en otras cosas que no estoy haciendo a lo mejor. Yo soy siempre en la vida muy nómada. Tuve mi carrera bailarina. Fui profe. Estaba como cambiando de cosas todo el rato. Y no creo que esté motivada por mi carrera musical, pero como que... Encontré un montón de cosas que eran súper no humanas dentro de todo esto. Entonces me empecé a desencantar. Ah, desencantar un poco de tu mundillo, de tu trabajo. Sí, del mundillo. Entonces me tiene que encontrar otra vez en el amor por la música. Porque el mundillo ya sé que no me gusta. Vale. Entonces... Bueno, también tuve una pérdida familiar a finales de 2022. Y como que tuve en la mente a finales de 2022, en Navidad ya estaba un poco mejor. Y con mi amigo del pueblo fue como 2023 va a ser mi año. Vale. Y yo creo mucho en la manifestación. Fue como 2023, 2023, lo voy a dar todo, lo voy a dar todo. ¿Con manifestación te refieres a atraer lo que estás pensando? Ajá. Yo creo que si te crees las cosas, de verdad, que tú piensas que las atraes. O sea, no es que yo crea que va a caer ahora un meteorito y vaya a caer un meteorito, pero cosas posibles y que con el tiempo te vas convenciendo te hacen trabajar más en ello y poner un empeño, una ilusión diferente y yo creo que al final lo acabas atrayendo de verdad. Es raro porque es una cosa que evidentemente no se puede demostrar, pero yo la tengo muy demostrada en mi vida. Vale. Siempre que he creído en algo con determinación, me acabo pasando. Entonces empecé como 2023 con mucha energía. De hecho, bueno, fuimos a México, pasaron un montón de cosas. A partir de Navidad, mi vida cambió mucho. He aprendido mucho a separar el tiempo de calidad del tiempo de trabajo. Ajá. Antes me llevaba al trabajo mucho a mi tiempo de ocio. Ya. Yo me iba con otros días a casas rurales con mis colegas del pueblo y estaba pensando en qué me había dejado por hacer, que me iba mal, que podía mejorar. Ya, y nunca desconectabas. Nunca. Y la cabeza estaba loca. Nunca. Y es tan difícil, de verdad. Yo lo paso tan mal ahora cuando veo a alguien que está así como estaba yo, que quiero ayudarle, de verdad, porque... Ayúdame. Tienes... Bueno, creo que tienes que enamorarte de lo cotidiano. Tienes que enamorarte de verdad de las cosas pequeñitas. O sea... Me gusta mucho que esto se vaya a convertir en una terapia Grefg. O sea, me gusta el giro del vídeo. Ayúdame. Es verdad. Te lo prometo. O sea, tienes que mirar al ojo a tus amigos y decir, soy la mejor persona que conoce en mi puta vida. Esas cosas tan cotidianas que a lo mejor no estás valorando porque estás sumido en tu trabajo. Y es como estar con tu familia, estar con tus amigos, dar un paseo. Cosas así que parecen insignificantes, pero que al final son los momentos que te llenan y que les tienes que dar importancia. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando ya has construido tu pequeño imperio, es adictivo. Porque sientes que tú tienes la responsabilidad de mantener eso que llevas construyendo durante tantos años, ¿no? Sí. Entonces te vuelves, entras como en una espiral. En un bucle, ¿no? Sí. De seguir alimentando eso y seguir prestándole mucha atención. Y 24-7. Pum, 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 pum. Y al final, pues eso. No puedes descuidar que eres una persona que necesita también alimentar el alma, tío. Y para mí, de verdad, o sea, he hecho como una raya impenetrable. Qué bien que hayas conseguido dividir eso. Porque mentalmente yo creo que te ayuda y es un cambio en tu vida. ¿Sabes cuándo te cogen tus amigos que te importan de verdad? Tu colega de toda la vida y te dicen, te lo noto. Sí. Te veo que estás bien, estás diferente, te vuelvo a hablar y estás presente. Yo ahora estoy presente, tío. Yo estoy aquí contigo y yo no estoy pensando en la mierda que tengo que hacer después, en lo que tengo que hacer mañana. Yo ahora estoy aquí contigo, te estoy pensando a ti y estoy disfrutando de esto. Y de verdad, es una gilipollas, pero encontrar ese punto es la polla, es vivir. Yo sé que el verdad que ahora mismo tengo la mente un poco en la carrera que me toca mañana. Pero eso es diferente. Eso es por una responsabilidad. Eso es por una responsabilidad. Espero que no sea malo, porque me preocupa y lo quiero hacer bien. Vamos a probar. El gusanillo, ¿no? Vamos a probar. Vamos a probar este pepino. Y probar a este le podríamos echar algo, ¿verdad? Esto que se le echa guacamole, dicen amor. Ay, gracias por Dios. Qué bendición. Qué bendición, eh. Gracias por Dios. Vale. Qué bendición, de verdad. ¿Esto qué es? Esa es cortecita. Calla ya. A ver, Chona. Aproveche. Se me está dando gusano. El gusano sabe. El gusano es intenso, eh. Pero está rico. Me lo das con los ojos cerrados y no diría que me estoy comiendo pichos. Un gusano o un saltamontes. No, pero hay un toque crunchy que no sabría decir que es. Ya, ya. O sea, crujiría en vivo que diría que me has puesto. Pero no es un sabor que digas que has comido. No, al contrario. Me digo esto porque te he cocinado, pero si estuviera crudo ahí. Bueno, a ver, si quieres me meto un gusano crudo en la boca. Piscoso, pero sabroso. Y explota y soy Fran de la jungla sobreviviendo. Vale, esto sí que me da un poquito de rollo. Esto es hormiga de no sé qué. Estos chicos... La hormiga de... De aquí al lado. Caballero. ¿De dónde era la hormiga esta? De aquí al lado, un agujerito cabellero. Por vía chicatana. Chicatana. De México. No puede ser. ¿Viene de allí la hormiga? Sí, claro. Qué barbaridad. Cómo ha hecho eso. Yo la voy a probar así a... A pelo. ¿Por qué? Porque pica. Un poquito. Me cachis en la mar. Un poquito mexicano. Es mucho. Mañana corre un kilómetro. Pero... Tiene el agua a mano pues ahora sí. Chicos. La hormiguita. Directamente desde México. Me parece que lo frío, eh. Está picante. Pica, eh. Nada mal, eh. Esto no, eh. Esto no, eh. Esto no. A lo mejor me acostumbro a comer bicho yo. No digas que esto está bueno porque no. 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 Yo creo que esto es algo que haces para hacerte el chulo. Por la risa. Por comer algo exótico. Pero yo no me despierto un día y digo, quiero comerme una hormiga, la verdad. Creo que ya venden bicho en el Mercadona. ¿A que sí? Veo. En Andorra no hay Mercadona. En Andorra no hay Mercadona. En Andorra no hay Mercadona. Vamos a ver. Voy a cambiar y te voy a hacer una pregunta súper profunda. Venga, vamos. Yo tampoco soy un experto en tu vida y obviamente he venido a hacer una charla contigo sin mirarme y estudiar absolutamente nada como soy yo. Pero yo sé que tu historia es dura pero muy motivadora porque a mí me han contado muchas cosas sobre ti y cuando me lo han contado he dicho, hostia, pero esta tía lleva luchando por lo que quiere y siendo fiel a su estilo durante muchísimos años. Y me gustaría que en el vídeo saliera porque de verdad que me parece un ejemplo de historia motivadora y como al final tú has probado cosas y has encontrado, porque claro, ahora mismo la gente obviamente sabe que eres un artista de éxito y que estás ahí arriba. Pero tú lo que has tenido que pasar, lo que has tenido que hacer, no ha sido fácil, no ha sido que hayas llegado y bueno, pues aquí estoy. Porque si no me equivoco, por ejemplo, con la canción del Tonto con Tevedo, lo estáis petando ahora mismo. Es mi primer número uno en cinco años. Felicidades. Gracias. Es que claro, estamos haciendo este vídeo en un momento, que además es muy bonito, por eso mismo, por tu primer número uno. Tu primer número uno. Y la verdad que cuando salgas tu primer disco y estás en un momento tan increíble, piensas que nunca vas a superar esos números o ese hype o qué sé yo. Claro. Y al final la calidad de este disco creo que ha superado como todo el hype que tenía el primero, a lo mejor el segundo. Eso ha sido muy guay porque cada vez más difícil. Ya, ya, ya. Cada año es más chungo. Bueno, y sobre todo que si lo petas con algo, por ejemplo, a ti de lo que más te ha petado, ha sido La Niña de la Escuela. La Niña de la Escuela nunca fue número uno. La Niña de la Escuela es una canción que fue como muy icónica para la gente a lo mejor y que se mantuvo muy bien en el tiempo. Mucho tiempo como en la calle y en la gente, pero nunca fue número uno. Ya. Sabes, como una cosa que no... Tienes que hacer número uno. ¿En qué consiste hacer número uno? La canción más escuchada del momento. ¿Qué significa en sí? Es hacer unos streams de locos. Se ve una cosa que a mí me llamó Pedro, a mí me llamó Kevedo y me dijo, tú estás viendo esto y yo le dije, no te he llamado porque pensaba que para ti era normal. A ver, el que viene con la de... Claro que viene con... Claro. El que viene llegando al club con el combo es complicado. Son cosas que han sido muy fuertes y me dice, a mí solo me ha pasado esto con la bizarra y un poco con punto G. Pero esto no es normal, me dijo. Qué loco. Y yo ahí me alarme y dije... Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando? Yo dije, capaz que mañana somos número uno, no lo éramos todavía. Claro. Y el día siguiente cuando salieron las listas y me levanté y éramos número uno y dije, no puede ser. O sea, estoy muy loco. Pero sobre todo porque, tío, hemos currado un montón y hemos tenido temas que han significado mucho para la gente. Entonces cuando yo se lo cuenta la gente nos dicen, no me puedo creer que ya no quiero nada, no fuera número uno. Y digo, pues no, no fue número uno. Claro, fue una canción que para la gente fue como mucho, pero no fue número uno. Bueno, de la misma manera, te digo que ni una cosa significa mucho ni la otra. Ser número uno no significa como, ¿sabes? Para mí la clave es mantenerte en sobrevolar toda esta paranoia, ¿sabes? Sí. Estar ahí. No pegar un pedardazo y tal, sino, coño, para mí es una puta bendición, llevar cinco años y seguir aquí haciendo cosas guapas, ¿sabes? A mí me dicen, todavía están sin ilusión los discos de oro, todavía están sin ilusión los premios. Y digo, pues sí, digo, lo que me hace ilusión es que todavía me sigue pasando. No es que me pase, que me sigue pasando. Sí. Y sobre todo que aunque a lo mejor consigas algo que ya has conseguido, que no es tan tan nuevo, aunque sea el número uno sí, que te pase y eso, lo sigas disfrutando, ¿no? Y estés orgulloso y digas, hostia, qué guay que me suceda, aunque ya me haya pasado antes. Cuidado. Otra, otra cosita para que... Otra, otra bendición. Sí, esto para mí es lo máximo. Lo máximo de la vida. Y los escamoles, que es la hueva de hormiga, con tuétano. El tuétano es esta masa gelatinosa que va dentro del hueso. Para esto hay que tener paladar, ¿eh? Total, pero ya verás qué exquisito. Esto yo tengo amigos que no se lo comerían. No. No, que es los típicos que solo comen, solo mí yo con patatas. Pero no somos eso, amigos. Pero nosotros somos muy abiertos de mente. Claro que sí. Muchas gracias, Tefe. Muchas gracias. Le ponemos salsita. ¿Quieres la verdura roja? A ver, déjame que pruebe. ¿O eres un pussy como yo? Soy sub-pussy. Esta nada, esta es suave. Esta es algo de tomático frito. Tomático frito de mi mamá. ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Si ves que mi entrenador ahora mismo diría... Es todo proteína. Sí. Pero bueno, me ha dicho... Le ha dicho, ahora voy a grabar un vídeo con Lola Índigo comiendo bichos. He empezado así a llevarlos con la cabeza, tío, que mañana es la carrera, que tal. Bueno, pero ten cuidado con las salsas, David y yo. All right. No, tú pones lo que quieras. Como dirías que tú no corres mañana, ¿no? Sería raro verte de repente... Si te cuento ensayo del Wifi y... Vendrás... Vas a venir al Palau San Josefín. ¿Qué me estás contando? Es que ya te estoy haciendo el compromiso aquí delante de la cámara para que venga. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe soltarlo? Claro. A ver, Andorra, ¿cuánto está de Barcelona? Pues hay que pillar dos aviones y un bus. No, eso no es verdad. Aquí. ¿Desde el Mercadona de Andorra? ¿Hay que pillar un avión? No, ¿cuánto? No. Tendrás coche, ¿no? No, tú que eres exitoso. Eh... Sí. Claro, ¿no? El 13 de mayo. A ver, yo... Me ha rechazado como cinco veces que te he dicho de salir de fiesta. Una. No. Yo por el after party y el concierto, bueno, va a ser increíble. No lo voy a olvidar jamás. ¿Cuándo es? Pero el after party y seguro que tampoco. El 13 de mayo. Seguramente no olvidaría el after party antes que el concierto. Si me quedaría más. Vale. El 12 de mayo, no te lo vas a creer, pero estoy aquí en Madrid. El 13 de mayo. Ahora ya no tienes esa cosa. ¿13? Eh... Agárrame y que me como esto. Que me crees. Buah, buah. Mmm. 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 Está bueno, eh. Oh, tío, qué cosa más rara. Mmm. 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 Cuidado, eh. Que como el foie este. Yo que soy muy abierto, chicos, para la comida. Yo jamás digo que no me gusta algo sin antes probarlo. Esto es curioso. Y me ha gustado más el sabor del final que cuando me lo he metido en la boca. Tiene sentido lo que he dicho. Le he preguntado a mí, por su historia, esperando que me dijera las cosas que yo quiero escuchar en este vídeo. Pero al final hemos hablado del número uno, tal vez. No, de que el 6 de mayo, Wifi, no quedan entradas. No quedan entradas. Esto no lo puedo decir para nada. Pero el 13 de mayo, Paula, San Jordi. Ojo. Esto es importante que lo diga. Si no. Hombre, hombre, hombre. Sabe, me regaña. Dilo, digo, digo. Y esto. Que algo de sirva nada más a hacer el vídeo. Claro, coño. ¿Cuántas vendían el wifi? Ja, ja, ja. 16.000. Eso es casi como mi pueblo de Murcia. Eres murciano, ¿verdad? Murcia existe. Murcia existe. Murcia existe. ¿Y en el Palau cuánto hay? Yo creo que más o menos, ¿eh? O sea, mil arriba, mil abajo, es más o menos igual. Una cosa que quiero que prueben. Venga. Lo que usted quiera. Esta es una pesadilla de Cuitlacoche. El Cuitlacoche es el hongo del maíz. Bárbaro. Increíble. Aprovecho. Bárbaro. ¿Has jugado de las tocas? Claro. Quiero saber cosas. Claro. Porque me han dicho que yo veo la serie, pero yo no juego. Ah, pues yo he jugado. ¿Pero has pasado? Y no he visto la serie, sí. Qué guay. Creo que no juega a la consola desde... O sea, a la Play desde Tomb Raider. Tomb Raider. Año... ¿En qué Play? Ahí me di cuenta que me gustaba la Play 1. O sea, creo que... Me di cuenta cuándo a Tomb Raider que me gustaban las tías del octubre. Era muy muy pequeña. Sí, sí. Al Angel of Darkness se llamaba aquel... Es que hace mucho tiempo. Creo que consola era. ¿Pero la Play 2? La Play 2. La Play 2. Mi primera consola. No. Mi primera consola sí sería. Yo mi primera consola fue la Game Boy. Claro, obvio. Pero si... Yo jugué al Pokémon Pikachu, sí. Yo jugué al Pokémon Pikachu, sí. Y me gusta mucho el Spyro de Dragon. Era como mi... El de Dragon. Juegazo, eh. Era mi juegazo. Spyro de Dragon. Años más tarde. Años más tarde. El Dragon. Ten cuidado a lo que juegas, niño. Qué guay. Cuál es el recuerdo más... Bueno, a lo mejor ya me lo has dicho, pero así más bonito que... Aunque no juegues mucho, que más te marco de los videojuegos o que digas... Hostia. Un recuerdo bonito que tenga o... Algo así. Un chico que ha sido como el gran amor de mi vida, de mi pueblo. Sí. Pero aún lo sigue siendo. Sí. Podría decirse que sí. Eh... Cuando era muy, muy, muy pequeño. Sí, a ver, él no tiene un gran amor de su vida, ¿no? Vale. Me... Éramos muy pequeños y nos conocemos desde eso. Somos grandes amigos. Es mi mejor amigo. Eh... Teníamos nueve años. Y recuerdo que fue como un momento como muy especial para mí que me dejó el... No sé, fue el Crash Bandicoot. ¿Vale? ¿Sabes? Y como que me lo dejó para la Play. Te lo dejó el disco. Me dejó el disco. Me dejó el disco. El juego, ¿vale? Ese momento de compartir un juego, eh, chicos. O ya con los juegos digitales y tal, pero dejarle un juego a alguien era como... Lo más que podías hacer. Pero ya soy mi coña, ¿no? Ya te lo descargas y chuparla. Ahora... Ahora ya poca... Se perdió el romanticismo, tío. Bueno, hay gente que sigue con los juegos físicamente porque... ¿Sabes cómo hay que jugar en línea? Online Age. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿No sabes cuál es? No. Pues... O sea, tu primer juego online me estás diciendo. Sí. Era como el... El LOL no es como de elfos y cosas y... ¿No? Personajes. Bueno, es una forma de definir el LOL. ¿No? Elfos, cosas y personajes. ¿No? ¿Sí o no? Bueno, es que yo que sé. Yo no lo sé. Es una definición. ¿No sé si es como mitológico el juego? No. El LOL es más... Es que... ¿Cómo definir el LOL, chicos? Eh... 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 Me lo juro. ¿Cuál es tu película favorita? De... De... Friki, Friki. Yo soy súper fan... De... Eh... La Casa del Dragón. O de Juego de Tronos. Es como mi... Juego de Tronos. Claro, sí. Yo también. Ya sé una película que me gusta mucho. ¿Cuál? Pero además de fantasía. ¿Cuál? El show de Truman. Ah, qué guay. ¿Y no te hace plantearte tu existencia eso? A veces creo que vivimos en un mundo controlado. Y tengo que escapar. Total. Claro. Es lo que me enseñó Truman. Aquí hay cosas. Eh... Que siguen yendo en... Su correspondiente... Tortilla. ¿Lo probamos? ¿Cómo va tu estómago? Porque estoy preocupándome por tu integridad para mañana. Porque te están haciendo cosas raras el tuyo y dices cómo estará el de mi colegio. A ver, yo acabé pasando las tronteritis y me la estoy jugando aquí por... Por jugar a juegos contigo, pero... Jugar a juegos. Jugar a juegos. Jugar a juegos en vida real, ¿sabes? Jugar a... Esto que le voy a echar aquí. Jugar a comer hormigas y saltamontes. ¿Qué es eso? Se me ha olvidado, no lo sé. A ver. ¡Qué! Me acordé. Ah, era el hongo. ¡Ay! Hongo de maíz. A ver qué. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Venga, vamos. A ver. Está bueno, ¿eh, David? Cuidando a marear ya, eh. Esto es todo que eso. Y algo negro. La verdad que esto... Mira, mira, mira. Es un poco zombi. Oh. Me gustaron más los tacos que probé en México directamente de... Pastor. Tacos al pastor y esas cosillas, eh. No los cambiaría por estos. ¿Pero? ¿Vuelven el año que viene a hacerlo en México? Pregunto. Hay que probar de todo en la vida. La tercera edición de los Slam es en Andorra. Mmm. Pero... No por nada ha sido porque hicimos la promesa de que era... España, Andorra... Slam es España, Latinoamérica, Andorra. Hicimos en Barcelona, España. Hicimos en México, Latinoamérica. Ya tocando Andorra. Ya tocando Andorra. Montar un evento así va a ser un gran desafío. Porque el máximo habitáculo que hay es mi casa. O sea, no hay una gran estructura para montar un evento. Entonces, no sé si vamos a construir algo... ¿Una carpa? No sé si lo vamos a hacer en medio de una pista de esquí. ¿En serio? Sí, sí. El circo del sol es lo más grande que monta en Andorra. ¿Por eso? Y monta con una carpa. Quizás hay que montar una carpa. Quizás ya la estamos montando. Ah. Y se viene la carpita de los Slam. Voy a decir lo que quería que dijeras tú antes. Y no lo has dicho de tu historia. Vale. Porque al final, pues no lo has dicho. Y me parece interesante que la gente lo sepa porque ahora estás ahí de puta madre. Pero tú, si no me equivoco, la primera aparición que tuviste así que la gente te empezó a conocer fue... ¿Cómo se llamaba? Fama Bailar o algo así. Que era un programa de baile. Ahí tenía 18 añitos. Que a lo mejor era lo mínimo para ir al programa. Era lo mínimo. O sea, yo estaba con 17. Empecé a dar clases en la escuela del barrio con 16. O sea, yo empecé a trabajar muy pequeña. No era ni mayor de edad. Y me acuerdo que el que había sido mi profesor, que ahora es mi coreógrafo hoy en día. Porque estar from the bottom, now we're fucking here. Drake. Y... Start from the bottom, now we're here. Era mi profe y ahora es mi coreógrafo. Entonces, together siempre. Y él me animó a que me presentara fama. Entonces yo con 17 ya estaba con la mentalidad de... Era un programa de baile español. Para que la gente lo sepa. Un concurso. Para los que nos vean después. Y hace años de eso. Un montón. Entonces él me animó a que me presentara. Y ahí vamos otra vez con lo de la ley de la manifestación y la atracción. Vale, atracción. ¿Qué pasó? Yo fui al casting diciendo... Se nos ha parado la cámara porque me cago en mi puta vida. Pero seguimos. Sí, ya hemos comido. Y bueno, básicamente eso. 18 añitos. Me voy, me meto en la tele. Yo no había salido del pueblo en la puta vida. Yo no había visto otros chavales que bailaban. ¿Cómo se llama tu pueblo? Huetor Tahar. Impactante. Huetor Tahar. Huetor Tahar. Lo puedes poner aquí abajo. Te pasaría cómo se escribe. Sí, pondré sitios bonitos del pueblo. Claro. Puntos de interés. Sí, sí, sí. Tenéis que ir a Huetor Tahar. Vale. El cementerio. Bueno. El cementerio no creo que vaya, la verdad chicos. Qué bonito. Bueno, total. ¿Qué? Eh... Voy a fama. 18 años. Dices no me van a coger en el casting de coño. No, 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 no. Yo pensaba que sí. Claro. Te digo, claro. Yo fui con la determinación de qué me iba a pasar. ¿Por qué? No lo sé. Pues al final ser inconsciente. Pero no estaba yo preparada para eso, ni mucho menos. Entonces de repente me meten en un reality con un montón de gente súper pro que ha estado en Nueva York estudiando. Bueno, 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 bueno. Y yo me veo allí con... A ver si sale mucho morro, pero sin tener tanta idea, no es mi puta idea, pero... Además de las más jóvenes, con gente súper pro... Entonces, ¿tú te acuerdas de Rafa Mendes? Sí. Mamá menos. Se quieres, se quieres. Me pillo más pequeñito, pero sí. Me da placa, placa, y me de muchísima caña. Salí ahí, me pasaron una serie de cosas, llegar a la crisis, no tengo un puto duro, estoy dando clases de baile, las escuelas empiezan a chapar. Fue la crisis esta de mierda, terrible. Entonces yo empiezo a dejar de tener trabajo. Me proponen ir más a China y me voy a China a currar. Tal cual, a China, pa. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Así que yo me fui y estuve allí un par de años haciendo dinero y trabajando de lo que podía, bailando. Y allí me dijeron que empezara a cantar. Me dijeron, si empiezas a cantar, va a ganar más dinero y dices, perfecto. Coño. Claro. Vamos con todo, como yo cuando me fui a Mixer. ¿A dónde? Seguimos, seguimos. Cuando te dicen si sabes hacer algo, tú le dices, no, pero me lo preparo, ¿sabes? Claro. Sí sabía cantar, te quiero decir, me gustaba mucho cantar, pero allí era un momento como... Claro, habrá mucha gente que diga, ah, que tú antes solo bailabas. Sí, o sea, solo me ganaba la vida bailando, cantaba, sí, cantaba, pero no me dedicaba a eso profesionalmente. Entonces en China como que me dieron la oportunidad y como allí no tenía ningún tipo de prejuicio, o sea, no había prejuicio porque la gente que me miraba no me conocía. Allí también hay un momento de... Era un poco una atracción el ser extranjero. Era muy loco. Ya. ¿Sabes? Porque, no sé, era un poco el reclamo. Entonces ahí empecé a cantar. Y nada, volví para España, volví a bailar de nuevo, porque aquí no se me presentaba nada para cantar, entonces volví a hacer anuncios bailando. Hice un anuncio del FIFA. ¿Bailando? Anuncio del FIFA, chicos. No. Con Di y Mario, modo carrera. Qué sé yo. Hice... Ghost Allen de ballet, ¿sabes? Era parte del ballet de Ghost Allen. Hice un montón de curritos así de bailarina, pero freelance. Hasta que llega el casting de Operación Triunfo. Ojo. Y entonces digo... ¿Esto año? 2017. ¿2017? ¿Ya desde Operación Triunfo? Que fue el primer Operación Triunfo así, con ese flow diferente, ¿no? Que le metieron. De la vuelta de él, épico, aquel que hubo mucho a mí. Claro. Vale. Te digo, ¿por qué no? Digo, sí. Porque yo pensé. Digo, todos van a ser cantantes. Digo, pero lo que a mí me hace diferente es que yo no voy a ser la bailarina. La cantante que baila. Entonces digo... Tú con la misma actitud... Ya tenías ahí calle, ¿eh? Ya tenías en calle. Ya ibas de unos años que... No sé, yo dije... Si hubiera sido solo cantante, nunca jamás, y esto lo he hecho muchas veces, me hubiera presentado Operación Triunfo. Yo me presenté a Otep porque era bailarina. Tú sabías que tenías ese factor diferencial. Es que para mí hay nicho. Había 16 perfiles muy diferenciados. Muy diferentes, ya. Y yo era la bailarina, pues ya está, perfecto, me cogieron para dentro. Pero me echaron la primera. Entonces ya ahí parece como que el mundo se me acaba. ¿Sabes? Ya, no a mí. Sí. Pero para el resto de los ojos que miraban... Claro. En un concurso que premia el que canta mejor o el que actúa mejor o carrera musical, por así decirlo. A mí ni la echan la primera. Entonces, claro, eso es... Es como que tú piensas... Vale, esta persona es que no va a triunfar ni de coña. Si la han echado la primera de Operación Triunfo, no diría sentido. Pero es lo que pensarías tú, ¿no? ¿O qué pensarías tú? Si te pasa... Vas con toda tu ilusión... Hombre, claro. No está petando el programa... Claro, yo pensaría... Yo no valgo para esto. O sea, si me han echado la primera de un concurso de canta. No, tú no pensarías eso. David no pensaría eso. Tú sabes que lo que pensaría es la mayoría de la gente, pero tú no pensarías eso. Y tú tampoco pensaste eso. Yo no pensé eso. ¿Te gusta? Yo dije... Llamé a Universal y dije... Mira, o me decís qué va a pasar con el programa, si va a haber gira de todos los concursantes, o si nos vais a mandar a la mierda, porque si no hay trabajo, yo me vuelvo a China. No, espérate, porque estamos viendo a ver qué pasa. Y yo, chicos, que yo de verdad no vivo de mis padres. Que yo ya llevo muchos años trabajando, que si no hay nada para mí, yo tengo que... Necesito un sustento. No puedo estar aquí esperando a que este programa, que está teniendo tanto éxito, acabe. Para el que pasa conmigo, el que no va a seguir la película, ¿sabes? Entonces ya me confirmaron que iba a haber gira, y lo que iban a ser los sueldos. Ese sueldo, en comparación a lo que yo ganaba en China, era una brutísima mierda. Hostia. O sea, lo que yo cobraba por conciertos, te comparaba a lo que yo cobraba en China, era una miseria. Pero porque ahí se pactaban hacer conciertos juntos, ¿no? Con el resto de concursantes. O sea, con una cosa unida. Ya. Pero había cachés. Se había un caché hasta el sexto expulsado. Había otro caché hasta los finalistas, y luego había un caché de finalistas. Hostia. Pero todos hacemos el mismo viaje. Qué interesante. Claro, porque ahí tampoco... Cada uno no tenía su carrera musical definida. Entonces os juntaban a todos, y era como... A ver, no la tenemos definida, pero en la cabeza de ellos, los que van a ser mega exitosos y van a ser los finalistas 100%. Ya. Entonces ellos decidieron que había un caché para... Era... Era cuanto menos clasista. Mi opinión. Y eso creaba muchas diferencias y muchas separaciones entre los concursantes. Esto no lo he contado nunca. En serio. Sí, claro. Y eso creaba como una barrera heavy. Y esto lo han contado. Yo creo que sí ha habido otros compañeros que lo han contado. Pero es verdad que era una paliza de viaje, era una paliza de gira, era muy duro. Te están valorando directamente en función de cuando te han echado. Y lo entiendo. O lo lejos que hay. También te digo, es como una forma de diferenciar. También, lo pones a todo el mundo al mismo nivel y también habría peleas. Porque uno diría... Claro. No, pero es que yo me merezco más, pero es que tal. Obvio, el finalista diría... Yo casi gano. Claro. Yo he estado... Es complicado. Tengo muchísimos fans, la gente está muy de mi parte, soy una estrella y estoy cobrando lo mismo que el que ha sido expulso a primero. Lo entiendo. Pero inevitablemente generaba esas diferencias entre vosotros. No tanto por mí, porque yo sabía que cuando esa gira acabara yo me iba a ir a China y me parecía como una experiencia. Yo lo vivía mucho como una experiencia, ¿sabes? Sí. Pero a lo mejor para el que se quedaba en la mitad de... O imagínate el sexto, que se quedaba al límite entre el siguiente casino. ¿Por qué han hecho el corte aquí? ¿Por qué está este escalón? Me cago en mí. ¿Quién ha decidido que el corte se hace en mí? O porque hay... ¿Entiendes? Viajar con tus amigos y darte cuenta... Bueno, con tus amigos, con tus colegas. Vamos a decir colegas, ¿sabes? Compañeros. Sí. Y ver que hay tantas diferencias, sobre todo no a los ojos nuestros. Ojo, quiero hacer esta aclaración. Pero sí a los ojos de los discográficos. Claro. Éramos clases diferentes. Había gente a la que ni nos miraban. ¿Sabes? Gente a la que... Que de verdad había... Había cosas feas, realmente. Allí se han vivido cosas feas. Ahí es cuando tú empezaste a decir... Este mundillo... Me toca un poco... Claro. O sea... Sí, porque... Tu clasificación en un programa de talentos no determina tu talento. Es cuestión de suerte, es cuestión de que la gente te quiera o no te quiera... O... O el momento... O qué sé yo, pero... Bueno, o tu ejemplo. Te echas la primera y... Y... ¿Ahora qué pasa? Ahora vamos con eso, que lo que... Lo que vais a echar ahora... Perdón. Lo que a mí me pasó fue que... Me vi en la situación de tener que salvar mi barco. Entonces... Mientras que evidentemente... Ojo. Obvio. A los finalistas le dieron canciones de éxito. Como... Toma, esta canción me da un palo. Toma, cántala. ¡Pum! Los mejores productores, los mejores compositores... Los que estábamos en la línea de abajo... Tenemos que buscar la vida para sacar nuestro sencillo. Es como te va a dar la oportunidad de que saques una canción, pero búscate la vida. Pero dónde vamos a dar tantos recursos. Y también lo entiendo, porque tú tienes un producto... Que tiene una fanbase de miles y miles y miles de personas... Y tú quieres que funcione. Yo lo haría. Sí. O sea... Es normal. O sea, yo sé que una persona tiene muchísimos fans y digo... Le voy a dar una canción de éxito. Sí, porque... Bueno, lo va a petar más seguramente con... Con el finalista que con la persona que... Que se ha ido antes. Claro, o sea, lo entendí perfectamente. Pero a mí me tocó buscarme la vida. Me tocó irme a un estudio con un productor. Yo no sabía que se había escribido una canción, David. O sea, ya no... Yo me puse... Me senté a escribirla, pero yo no sabía que sabía. Y es que ya no quiero nada. Entonces con... Ya, quiero nada. Esa. Es que tengo que aclarar el tono. Perfecto. Y ahora que el todo ya sabéis qué canción era... PAM, 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 PAM. Esa. PAM, 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 PAM. Cogí un USB. Y imprimí literalmente, como cuando estás en el cole y que ya haces tu trabajo en el cole... Fotos... Literales. De artistas a las que yo me quería parecer. Entonces, yo llevo una foto imprimida de Missy Elliot, de Ciara, de Pusica Dolls... Vale. De gente con grupo de bailarines. No conozco ni a uno, ¿vale? Bueno, ahora parece como una cosa que... Que es como... Porque ya lo hemos hecho. O sea, ya ahora parece como una cosa fácil. Pero en ese momento, cuando tú llegas a decirle que quieres hacer algo así como un grupo de baile, a una discográfica, te dicen... ¿Qué? ¿Que me estás con Titan? Claro, porque yo tenía que encontrar mi... Lo que me diferenciaba del resto. Y ya sentía que tenía el temazo. Es que esta canción es súper potente. Es tan... Tan intensa de ritmo, de tal que... Entonces, ya era como... ¿De qué acompaño? O sea, ¿cómo arropo la canción? Porque... Está guay tener una buena canción, pero ahora tienes que darle el empaque y la imagen. Te vas a presentar al mundo con tu primer tema. Ya sabes que es un palo. Y tú querías darle esa fuerza, además, a nivel de actuación de baile, entiendo. Claro. Yo me quería presentar al mundo como lo que yo era, bailarina. Que una vez más era tu toque porque era lo que tú más habías estado haciendo durante los años. Ajá. Ajá. Y así nació el proyecto Lola Indio. Y así... Y aquí estamos. El resto es historia. Qué guay, qué guay, qué guay. O sea, me parece una historia de... Buscarte constantemente tus salidas, tu futuro y esforzarte de verdad que nadie te regale absolutamente nada. Y seguir siendo fiel a tu estilo. Porque me ha gustado mucho cuando tenías ese temazo que lo tenías claro. También tenías claro que tenías que darle ese toque de actuación y de baile para que acabara petándolo. Y me parece, de verdad, una historia muy motivacional y un gran ejemplo, te lo digo de verdad. Es que el tema de los talent shows, que si la gente quiere ir... Yo, de hecho, yo estoy de jurado en la voz ahora, que como ha dado la vida, ¿no? ¿Leak? ¿Filtración? No. Pero... No, no. Filtración. Pero es verdad que es duro. O sea, porque la gente tiene que saber que un programa de televisión no determina tu talento. Ni un ranking. Ni un top 50 de Spotify. Ni un top 200. O sea, el talento de uno es que ni siquiera se determina en un día. Porque no vas a ser hoy mejor de lo que vas a ser mañana. O por lo menos yo, con mi actitud, y la actitud de la gran mayoría de los artistas que tengan un poquito de ambición. Estamos en continuo cambio, en continuo conocimiento. Entonces, la moraleja que yo quiero sacar de todo esto, con el rollo de hotel y tal. Es que sé que vi a muchos compañeros míos, todavía hoy en día, lo siento, como desmotivados con la música. Porque les hicieron pensar que no valían. Y me toca a los cojones. Porque un programa de televisión no puede ir por ahí diciendo, tú vales, tú no vales, tú no vales, tú no vales. Yo hubo un programa que se llamaba Tú sí que vales, que le dijo que no a Rosalía, ¿me entiendes? No se puede ir por ahí, por la calle, ni por los programas, ni por ningún lado diciendo, tú sí vales, tú no vales. Porque nadie tiene la verdad definitiva. Nadie tiene la verdad definitiva porque estamos en constante cambio. La verdad absoluta. Nunca vas a ser mejor hoy de lo que vas a ser mañana, si estás en constante aprendizaje. Yo creo que lo que mejor define el talento de cada uno es lo que llegas a confiar en ti mismo. O sea, me parece una muy buena frase para definir todo lo que estamos transmitiendo ahora mismo. Pero cuanto más confíes en ti mismo, luego parece que tienes más talento. Pero es que has sido tú el que de verdad te ha apoyado, ha estado ahí y ha sacado las cosas adelante. Y me parece una gran conclusión. ¿Estás de acuerdo? Total. Cuando te acuestas a dormir y estás ahí con el come-come en la cabeza, el que está para ti eres tú siempre. La verdad que sí. Escúchate. Pero escúchate bien y háblate bien. Quieres tú también a ti y respeta lo que haces, coño. Se acaba el vídeo. Y aquí termina la charla motivacional de hoy. Está muy bonito. Vale, solo te quiero preguntar dos cosas más que son dos preguntas muy rápidas que yo creo que tienen que estar en este vídeo. Quédate con un solo tema. De mi carrera. De tu carrera, por lo que haya significado, por la razón que tú quieras. Por lo que acabo de explicar, de que siempre intento hacerlo mejor y mejor y mejor, me voy a quedar con el tonto. ¡Ojo! ¿Al último? Sí. ¡Bum! Pero porque el siguiente sé que será mejor. Yo por tu historia me quedo con, ya no quiero nada. Vale. La verdad es que sí. Y un artista. ¿Que haya colaborado o un artista? Que te gustaría colaborar que no lo hayas hecho. De La Fuente, de Granada. ¿Y no lo habéis hecho? Siendo de... No, pero no sé. No lo descartes. Al ladito de tu pueblo, ¿no? Ojalá se dé. Ojalá se dé. Nada, chicos. Acaba de filtrar. No. Local. O sea, de aquí. De La Fuente. Internacional. Ala, ala. Me estoy poniendo nerviosa. No sé. ¿Al quién aquí? Daddy Yankee. Pero es que ya está como medio retirado, ¿no? Daddy. Da igual. Es una leyenda. Daddy. Sí. Bueno, de hecho, la intro de discoteca de los Esla era con... ¿Dónde está la gata que no hablan y tiran para adelante? Sí. Es el papá. Y yo creo que todos lo hemos escuchado en el parque cuando... Guay, podríais hacer una canción muy potente. Sería muy guay. Creo que es un life goal. No, es un objetivo, es un objetivo de vida. Bueno, pues... Gracias, Lola, por tus palabras. Te estás repitiendo un poquillo el Santa Montes. No quiero pensar en lo que me ha metido al estómago, en las salsas y en que... En nada, tengo una carrera. Cuando estéis viendo esto seguramente habrá pasado. Y te he prometido, Mimi, que para el final tendría un regalo. Y efectivamente lo tengo. A ver. Es un regalo que a mí me hace mucha ilusión. Cuando lo iba a abrir yo. Lo iba a abrir yo. Es una sudadera de mi equipo. No sé si has oído hablar de la Kings League. Algo me suena. Lo de que los streamers tenemos un equipo. Y mi equipo es el de los Saiyans, que es este de aquí. Y es una sudadera de mi equipo. Qué guay. Es muy importante para mí. ¿Quieres ser mi presidenta de los Saiyans? Porque ahora se ha anunciado la Kings League, que es la competición de chicas. Y... ¿Me va a quitar mucho tiempo ser presidenta? Sí. Porque yo digo, yo soy fácil y yo digo que sí. O sea, no me lo aceptes, pero... Vale. Puedo ser cheerleader, en vez de ser presidenta que me quita menos tiempo. No, pero puedes ser mi presidenta sin hacer nada. Vale. O sea, no tienes ninguna obligación, pero tú eres la presidenta de las Saiyans. Amadrino a las Saiyans. Amadrino. 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 Me gusta. Ahí están, chicos. Lola Indigo Saiyan. Confirmado. Fichaje. ¡Mamá Saiyan! ¡Mamá Saiyan!